Ay, muchísimas gracias Siempre me agarran fumando que es en el único lugar donde me dejan fumar Que bárbaros muchachos, no sean majaderos que me los voy a poner en su sitio, mis vidas Hola mis rehenas, como están mamacitas preciosas Arriba corazones en esta feliz mañana, mis vidas Y hoy les tenía programada una receta deliciosa, suculenta Que es un quiche Lorraine a las finas hierbas, mis vidas Pero como desgraciadamente ustedes no son finas, mis vidas Y me confunden la alfalfa con el perejil, mamacitas preciosas Es imposible que puedan llegar a hacer esto, mis vidas Además los ingredientes son sofisticadísimos y carísimos Que solo los venden en tiendas de delicades Y que no creo que sepan lo que es, mis reinas Y vivan en su ignorancia, mis vidas, porque no me las van a dejar ni entrar, mamacitas Luego con esas fachas que andan, mis vidas Así que yo les voy a enseñar a hacer esta mañana, en esta feliz mañana Un goulash misteco, mis vidas O lo que es lo mismo, sobras de comida mezcladas y recalentadas Mis vidas adoradas Y los ingredientes son muy sencillos, mis reinas Así como lo ven en sus pantallitas Medio kilo de sobras de comida, mis vidas Dos tacitas de agua Tres tortillas finamente cortadas en cuadritos Pero que estén finamente cortadas Porque luego las cortan con las patas, mamacitas Tres hojitas de laurel Un huevo y sal al gusto, mis reinas Si llegan a tener dinero le ponen el huevito Si no nada más lo mezclan y no hay ningún problema Su marido no se va a dar cuenta de nada, mis vidas Y es muy sencillo, mis vidas Agarran sus sobritas de comida, mis reinas Así le mezclan bastante Le ponen las tortillitas Para que no se note nada Adoradas, le ponemos otro poquito de vaso Perdón, otro poquito de comidita preciosa Que huele, mmm, no saben Qué delicia, adoradas preciosas No saben, le ponemos su agüita, mis vidas Eso así, miren qué hermoso Ay, esto se ve suculento, mis reinas Lo batimos muy bien por 20 minutos A fuego lento, mis vidas Lo vaciamos finamente y tranquilamente No se me vayan a poner nerviosas Porque se ve un poquito feo, mis vidas Pero ustedes lo vacían así Miren qué delicia Qué delicia Qué delicia, miren nada más Así Se quedan pegaditas a su estufa Al cabo están acostumbradas, mis reinas Al cabo están acostumbradas Nada de darle comida al perrito Se acabó el desperdicio, mis vidas Se acabó el desperdicio Y si su goulash misteco Tiene un aspecto como la comida De sus cotorritos, mis vidas Para eso son los aguitas de Laurel, mis reinas santas Para que su marido no se dé cuenta De la basofia que le acaba de preparar, mis vidas Y así lo baten Y tenemos un goulash misteco, mis vidas adoradas Y ahora vamos con Arturito y Lili Con este bellísimo concurso En esta feliz mañana Adorados preciosísimos Gracias Gracias